Música Retornamos con este espacio Meta Deportiva el día de hoy jueves 20 de febrero del 2020 y es momento de hablar del Fighting Force número 3 y para eso tenemos a los responsables de esta importante cartelera que se estará celebrando el próximo sábado en el pabellón de esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte Rodolfo Dajuare, presidente de esta promotora Fighting Force y Luis El Gallo Prieto Peralta fuerte el aplauso para los invitados Cuéntame Rodolfo, que te trae por aquí los detalles de este Force 3 Tenemos este el sábado en el pabellón de esgrima Fighting Force 3 que es la tercera edición profesional de nuestra cartelera de artes marciales mixtas tenemos 10 combates profesionales y 2 títulos nacionales en juego aquí trajimos uno de los títulos que se estará disputando entre los dos finalistas del primer torneo Grand Prix de eliminatorias tenemos a Tommy García que va a enfrentar a Micaela Sureña y se estarán disputando el título, la Copa Hypermalt y un premio, un bono en efectivo de 100 mil pesos 100 mil pesos, entonces esa es la Puebla Estelar en la 135 libras hay que decir que ese torneo comenzó precisamente en el mes de agosto un torneo clasificatorio donde Micaela Sureña no participó en esa primera cartelera o sea pero no estuvo dentro del torneo él estaba como una de las reservas del torneo, hubo otra pelea, hubo un peleador que ganó y luego en la segunda ronda no pudo participar, entonces Micaías que había participado en agosto como reserva del torneo y había ganado entró al torneo, participó contra Elías Faustín en un gran knockout que se hizo viral y entonces así llegó a la final del torneo y ahora va contra el luchador Tommy La Salsa en poco tiempo ustedes han avanzado muchísimo yo pienso que tenían años y tú me dices no, 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 no tenemos todavía un año el caso de Esteban Struber hablamos un poquito de ese holandés tenemos a esa figura de la UFC que es Esteban Struber, es el peleador peso pesado de la UFC más alto, incluso de la historia mide 6 pies 11 pulgadas, es un gigante y estará acompañándonos en el evento es parte de una tradición que nosotros tenemos de traer figuras de la UFC y figuras del ámbito deportivo a nivel mundial que tuvo Camaro Yuma, Joel Romero que fue el campeón y Joel Romero que ahora Joel Romero estará peleando por el título de la UFC en su división ¿Cómo se han hecho para avanzar tan rápido en poco tiempo? Realmente ha sido una serie de factores que se han conjugado y parte también de una visión distinta de darle formalidad a lo que era el deporte nosotros desde un principio le dimos bastante seriedad trabajamos con las autoridades también acercamos a los sectores privados para que creyeran en el potencial que tiene el deporte y todos esos factores se han unido para que surja una promotora de nivel y así mismo los peleadores de mayor trascendencia en la República Dominicana han creído en nuestro proyecto y han participado y todo ha resultado gracias a Dios Entonces la Copa Hypermal será entregada este sábado y decir también que el ganador ¿Cuáles son esos beneficios que obtendrá con la promotora internacional Titan FC? Y entonces los detalles también de la otra Copa de las 135 libras ahora con el respaldo de Ban Reservas Sí, tenemos la final ya y entre los beneficios para los ganadores está aparte del cinturón y ser campeón nacional tiene un premio de 100 mil pesos en efectivo va a tener un contrato con nuestra promotora y con una promotora estadounidense que es Titan FC muy vinculada a la UFC y aparte de la visión de poder abrirle paso a los atletas de que lleguen al mercado internacional y puedan alcanzar lo que viene siendo de las grandes ligas de MMA que es la UFC También estamos iniciando el nuevo torneo Grand Prix que es la segunda edición ahora con el auspicio de Ban Reservas y en el peso de las 155 libras y con un aumento también en el premio que ahora serán 150 mil pesos ¿El Ministerio de Deporte lo respalda? Claro que sí Nosotros trabajamos desde el inicio con el Ministerio de Deporte y la Comisión de Arte Marciales Mixtas e incluso nuestros títulos son títulos reconocidos por el Ministerio O sea que por primera vez ya es un título que tiene un respaldo de las autoridades a nivel nacional Saludito para Ayubela Dames Claro, el Comisionado de Arte Marciales Mixtas Vamos a darle la oportunidad de ahora a Luis Peralta quien estará participando Luis El Gallo Prieto En esta Copa de Ban Reservas Es uno de los peleadores incluso algo que hay que decir con tan solo 20 años se ha destacado y es una de las promesas de la República Dominicana Muy buenas tardes Es un placer que me hayan invitado a este programa Yo quiero darle un saludito a ustedes y yo vengo enfocándome fuerte para mi pelea y nosotros vamos a ganar porque yo vengo de una escuela que la escuela es la número uno del país inmediatamente esa es la número uno y el compañero mío que va a pelear por ese título salió de esa escuela ¿El Team Mordán? Del Team Mordán Nosotros estamos planeados para irnos con todo vamos a participar cinco peleadores inmediatamente esos cinco peleadores vamos a ganar todos Tú como técnico ¿Tú como técnico ¿Por qué tú consideras que Tommy La Salsa se llevará la mejor parte ante Micaías? Porque yo he peleado con Micaías y yo he salido victorioso con Micaías y yo sé que ese muchacho tiene con qué ganarle a Micaías Micaías Jureña hay que decir campeón nacional de kickboxing y entonces Tommy La Salsa campeón nacional en la o mejor dicho en la rama de lucha olímpica o sea que son dos estilos totalmente diferentes Sí, es un choque de estilos Un choque de estilos pero inmediatamente lo que manejo lo que manejo Jureña porque Tommy ha sido practicando ha cogido su habilidad de arriba ya la ha ido incrementando ya no sé con la de Micaías pero ya Tommy está en otro nivel y ese muchacho es muy bueno y yo creo que él se va a llevar eso y yo estaría contento que él se lo lleve ¿De las técnicas de artes marciales ¿Cuál es en la que tú te sientes más cómodo? Yo en la mía en boxeo yo soy nato boxeador yo soy boxeador nato pero yo estoy más implementando en mi otro juego no puedo quedarme nada más en el boxeo porque si me quedo en el boxeo me va a pasar por eso yo estoy cogiendo la lucha Tommy me está enseñando también porque nosotros inmediatamente él me enseñamos y yo le enseño a él la práctica comenzamos de las 6 de la mañana y terminamos a las 12 pero nosotros no terminamos a las 2 porque yo le enseño una hora y él me enseña una hora y así vamos incrementando Luis ¿Cuál figura dentro de los atletas de las artes marciales en mixtas dominicanas tienes tú como un ejemplo a seguir en tu carrera? Reynaldo de los Santos ¿El mulito? El mulito Ese es mi ejemplo a seguir yo quiero estar al nivel de ese señor ese señor y no es solo yo somos muchos que queremos ser igual que él no es solo yo El mulito no va a estar en esta cartelera En esta cartelera decidimos darle un descanso él va a participar con nosotros porque él es parte de Fighting Force y es una de las figuras de nuestra promotora ¿Y cuándo tendremos el femenino? Eso lo hemos tratado de realizar pero nosotros queremos realmente hacer que sean dos mujeres de la República Dominicana que sean dos dominicanas que peleen y que sea poder realmente que sea una pelea que motive a otras chicas que están en Deportes Afines a participar y nosotros estamos bastante cerca de lograrlo o sea que para la próxima cartelera puede ser que ya la tengamos ahí La pelea con Estela Rodolfo también Isidro el animal después de mucho tiempo sin participar en el país contra Reynaldo Acevedo Así es Isidro era era uno de los favoritos de las MMA nacionales él se fue a vivir fuera y entrena en el American Top Team que es una de las academias más destacadas a nivel mundial y tenía yo creo que uno o dos años inactivo y regresa ya para enfrentar a Tiki Tiki Acevedo que lleva dos victorias consecutivas en Fighting Force y que también es uno de los más destacados ellos dos peleaban en divisiones distintas Tiki peleaba en las 170 y Isidro peleaba en las 185 libras y nunca llegaron a pelear a pesar de que eran peleas que el público pedía y ya nosotros la haremos realidad este sábado en el pabellón de Esgrima ¿Con cuál te quedas tú? ¿Cuál entiendes tú que tiene quizás mayor posibilidad dentro del octavo? Esa está está difícil eso va a depender de quién imponga su juego en el caso por ejemplo de Tommy Micaías yo digo que gana el que imponga lo que va a hacer si Tommy impone su lucha Tommy ganará si Micaías impone su striking su kickboxing ganará en el caso de Tiki e Isidro es igual ¿Y el favorito tuyo Luis? ¿Tú sí la vas a jugar? Bueno ya que yo no puedo los dos son de mi escuela no me la puedo jugar tengo que irme por lo mío por lo seguro yo me voy por mi escuela me voy yo por todo Tommy la salsa y Isidro el animal Rodríguez tengo que irme por lo mío Mira me preguntan por las boletas ¿Eh? Me preguntan por las boletas La boleta se encuentra a la venta en web para tickets todo tickets y agentes de cambio de transacciones damos tiene un costo de 1500 pesos y 500 pesos entrada general ¿Y no está caro? Los patrocinadores Rodolfo ¿No está caro esto? 1500 No 1500 es el área que es alrededor de la jaula recuerden que es un ambiente cómodo aire acondicionado tiene servicio son 5 pantallas gigantes un show de luces o sea es una producción por todo lo alto y también tenemos una entrada general de 500 pesos que viene siendo la grada y es la que mejor visibilidad tiene ya que está levantado y tiene una visión directa hacia lo que es el octágono Y la gran mayoría de veces ustedes han llenado Sí, las dos veces anteriores se vendieron todas las boletas y quedan pocas ya ¿Son patrocinadores Rodolfo de esta actividad? Tenemos varios patrocinadores el grupo Mejía Arcalá Hypermalt Van Reservas Edesur y otras marcas también Dominicana de Seguro que nos da seguro a los peleadores y así varias empresas que nos apoyan y que han creído en el proyecto Sí, Domingo ¿Qué es lo que haces ahí? Domingo es el director el director ejecutivo de Fighting Force y es el hombre detrás de cámara pero tiene una gran influencia y recomienda y ha sido parte del éxito de nuestra promotora el día de mañana el día de mañana es el pesaje a las 9.30 de la mañana en el pabellón de Grima de esta importante cartelera Force 3 este próximo sábado desde las 6 de la tarde ¿verdad Rodolfo? Correcto Un aplauso para nuestros invitados señores el sábado estaremos por ahí y mañana nos veremos en el toque de queda en el mediodía Meta Deportiva 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 Gracias.